Hola a todos, yo soy Alambrix, vamos a darle Plants vs Zombies 2 y un saludito a Carlos Lucero que dice Alambrix Gaming, por favor aunque sea salúdame en tus videos, porfa te lo pido, saluditos Carlos Lucero y nada más con que me digas Alambrix, está bien, Alambrix Gaming es el nombre del canal, es el segundo intento que voy a hacer para pasar este nivelcito, dejen ver como va a estar la cosa, si nos enviaban para acá, vamos a tener que poner, vamos a tener que spamear casi todo abajo de las plantas estas que disparan en diagonal, ok, estas ya no las dieron, así de cajón, vamos a llevarnos esta junto con los honguitos, vamos a llevarnos también los habaneros, poderosos habaneros, la cereza, la super poderosa cereza, la super poderosa nuez, los rayitos para los locos que nos ponen y las lechugas, vamos a ver si sirve esta estrategia y si es la primera vez que sale en mi canal suscríbanse para que no se pierdan más poderosos gameplays de Plants vs Zombies 2, vamos a empezarle así, yo creo que voy a spamear todo abajo de las plantas estas, estoy casi seguro que sí, estoy casi seguro que sí, así va a ser, casi seguro ok, primero defensa ahí arriba si vamos a spamearlo lo que más podamos por acá vamos ok, viene abajo, tenemos que apurarnos ajá vamos, vamos ok, ok, me tengo que apurar rápido para juntar acá vamos rápido, 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 rápido hay está de este espero que sirva bien creo que sí va a ser bien creo que sí va a servir am I darles a lechugazos así poderosos kabum tómala sirvió súper cool y súper efectivo para ay no, 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 no no, 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 ya se salieron todos ah, no, 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 gonones, 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 gonones non, gonones ¡Chin! Malditos hurones Malditos hurones Malditos hurones Horrible, horrible No, se lo comieron así bien feo Bueno, ya ni modo, vamos a seguir intentando spamear Y de todo Vamos a reventarlos A todos estos de aquí Vamos, ahí está Vamos a darle una super poderosa nuestra ahorita Este Sigamos spameando, ok, vienen más hurones Vienen más hurones, cuidado con los hurones Cuidado, cuidado con los hurones Cuidado, cuidado, ok, yo creo que Voy a tener que aplicar este que dice más o menos así It's super effective Ah no, para los hurones, los hurones, los hurones, los hurones Ok, no, aventadito Aventadito, aventadito, aventadito Aventadito, que no se nos pongan locos Tómala, ok Bien, la libramos La casi salvamos con esto Vamos a que nos ayuden por acá Descongelan Descongelan, descongelan, todos muéranse Dodos, muéranse Vamos a reventar A este dude Pero ahorita, 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 ahorita No, mejor a los dodos A estos, estos Órale, tómale Ok Ok, sigamos Uniendo de estas Así como que en diagonal Uy, uy Vamos, vamos Electrocútalos, electrocútalos ¿Por qué no electrocutas para atrás? Chin, no está electrocutando para atrás Ok, ok, ok Ahorita los salvamos Ahorita los salvamos Ahorita los salvamos No hay problema No hay problema Vamos a darle una superpoderosa No es Y vamos a aplicar el levantadito Pero extremo Porque vienen varios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y vamos a reventar Esos dudes Ahí está Cool, cool, cool Vamos a poner Chin, más en diagonal Se me fue, se me fue Se me fue, se me fue En diagonal Ahí está En diagonal En diagonal En diagonal Cool, 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 cool Una superpoderosa No es aquí abajo Vamos a quitar la lechuga Porque la vamos a intercambiar Por un chilabanero Cool, cool, cool Uy, uy, uy Se lo están comiendo aquí Se lo están comiendo ahí No, no, no Tranquilos Órale Órale Chin No Revientalos Mientras Uy, casi, casi, casi Ok, vamos a recuperar Este Ahí está Bien, recuperado Ayúdenles, ayúdenles Cool, cool, cool Creo que ya es lo último Creo que ya es lo último Vamos a acelerar esto Bien, bien, bien Cool, cool, cool No importa si se lo comen Ya es casi prácticamente pasado este nivel Ya, vamos a reventar los 3, 2, 1 Cool, cool, cool Ya Así de casi fácil y sencillo Pasamos día 26 en Plans vs Zombies 2 No olviden dejar su poderoso like No olviden dejar su poderoso comentario Suscríbanse para más Plans vs Zombies 2 Y otros gameplays Ya nos dieron En inglés se llama la rotovaga No sé cómo se llama en español Por favor Ya no las dieron Yo soy Stormbricks Y los veo en el siguiente día